Esta barca se mueve mucho, un saludo a Yacucho Esta alfombra volará, vaya un beso a Obera A la costa yo me acerco, ahí se ve venado tuerto Yo acá arriba no me quedo, este abrazo va paedo Estuvo bueno ver Oriente, sus paisajes y su gente De volverse hizo hora, chavo alfombra voladora Ah, ya veo, mira quién vino, ¿eres Carolina o Aladino? Soy Carolina Aladino, ¿acaso crees Sinbad el Marino? No, no soy Sinbad el Marino, amigos mías y amigas, soy Pablo Miguel Ella es Carolina Molini y le damos la bienvenida a todos y todas al otro en su casa Bienvenidos a todos y a todas, sí, seguimos educando con Zamba Exactamente, cuarto y quinto grado con la maestra Lara que está pronta a venir Tenemos un día muy pero muy especial para todos ustedes Sí, tenemos un invitado especial como todas las semanas, no vamos a decir quién es Sorpresa, 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 sorpresa Y yo me pregunto Carolina, ¿vamos a seguir o estamos terminando con las mil y una noches? Mirá, no estamos terminando porque a mí me quedaron ganas de seguir Y también le queremos recordar a los chicos y a las chicas y a las familias en casa Que este programa se repite por Paca Paca a las 5 de la tarde enterito Muy bien, recuerden entonces, lo pueden ver a las 5 de la tarde en Paca Paca Sí, te decía, te decía, yo no quiero terminar con las mil y una noches Entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro, vamos a volver un poquito, en realidad, a convocar a nuestra creatividad Porque yo empecé a notar algunas ideas, algunas pequeñas ideas Que después de esas ideas se van a hacer cuentos más grandes y más grandes y más grandes y más grandes Cuentos enmarcados también puedo inventar Entiendo, o sea que te copaste y en tu libreta mágica estuviste y seguiste escribiendo y pensando nuevas historias Claro, porque esas pequeñas ideas después pueden ser grandes ideas Es muy buena, es muy buena, se me ocurre una cosa ¿Viste que en el mundo de las mil y una noches hay un anillo mágico? Sí Hay una lámpara mágica Nosotros ayer tuvimos la pava mágica ¿Por qué no transformamos tu libreta en mágica? Claro, es mi libreta mágica Así que va a tener un montón de sorpresas aquí dentro ¿Sabes qué podemos hacer con tu libreta? ¿Qué? Pensar los deseos que le íbamos a proponer a los chicos y a las chicas Ah, los tres deseos Exactamente Eso podemos hacer, pensarlos Y también pensar un deseo para Paca Paca Porque Paca Paca cumple 10 años 10 años, estamos en el mes que Paca Paca cumple 10 años El 17 de septiembre, justo ese día cumple 10 años Así que chicos y chicas, a pensar deseos Deseos que se les ocurren para proponerle a Paca Paca Para desearle a Paca Paca Ahí los piensan, los escriben ¿Cómo te decís que son 10 deseos los que le tenemos que pedir a Paca Paca? 10 no es mucho, 10 deseos Es un montón, ¿no? En los cumpleaños se piden habitualmente 3 Bueno, entonces empecemos por 3 Empecemos por 3, dale Nosotros los casuros siempre decimos 3 deseos y un capricho Ah, me gusta, me gusta Mirá, me gustó esa Sí, me gusta, me gusta ¿Por qué no le pedimos un deseo a tu libreta? Dale Mirámosle un deseo Sí Deseamos fervientemente que aparezca en este aula la genia de Seguimos Educando con Zamba Ella es nuestra maestra Lara De cuarto y quinto grado Amigo de alfombra Arriba Hola, esa Tenía unas ganas de subirme a esta alfombra ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo es Ana? Yo también, muy bien Los chicos y las chicas de cuarto y quinto ¿Cómo están? Bien Bien Para seguir esta semana Sinergiéndonos en las mil y una noches Navegando Navegando, volando Andás a ver qué más Porque siguen las aventuras Porque recordamos que a los chicos que la pregunta, el tema, temazo de la semana La semana sigue siendo ¿Cuál es el tema de la semana? ¿Qué pasó durante mil y una noches? Eso ¿Qué pasó durante mil y una noches? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y podemos Y seguimos, seguimos Con el hashtag Las mil y una noches Donde nos pueden mandar Las fotos con sus libros Con sus atuendos Para seguir representando Está bien Casi terminamos nosotros Pero esto sigue Todavía tiene tiempo Todavía tiene tiempo Porque al final del programa de hoy Se viene el rapazo Todavía tienen tiempo para mandarnos la foto con su libro Su instrumento Con lo que tengan ganas Las voces del genio Que estuvieron practicando en casa Yo no sé Y entonces vamos a hacer un poquito Vamos a recuperar Toda esta semana que estuvimos viendo A ver Arrancamos con el relato Que marca esta historia Que es el relato de Yereza Que le cuenta las historias al rey Yariar Después recorrimos los mares Con Zimbab el marino De sus aventuras Y tres de sus aventuras Tres de sus viajes Después relatamos un cuarto viaje Te acuerdas que lo inventamos nosotros Inventamos un peligro ahí en ese viaje nosotros ¿Se acuerdan? El hombre piedra, el hombre roca ¿Se acuerdan? Me acuerdo Después vimos la historia de Aladino Que ayer la terminamos ¿No? De este Aladino O sea que Con la sorpresa En el relato de Aladino Por lo menos para nosotros De que no había alfombra voladora Y que había dos genios Uno del anillo y otro de la lámpara Sí Bien Entonces ¿Qué nos queda ahora? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué nos traerá Zamba como pregunta del día? ¡Qué bienvenida Zamba! Buen día ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo podría ser la noche 1002? Muy buena ¿Cómo podría ser la noche 1002? Justo Caro Justo Caro que estaba con ganas de escribir Y ya tenía ideas en su libreta O sea que hoy tenemos que volar Pero con la imaginación Muy buena La noche 1002 Claro O sea que tenemos que inventar La noche 1001 terminó Y nos queda a nosotros una nueva historia Para inventar con los chicos Un buen desafío Un buen desafío Inventar la noche 1002 Yo digo Vieron que en estas historias ¿No? Fueron historias, relatos maravillosos de aventuras ¿Sí? Ahora Nosotros relatamos dos El cuento de Mil El relato de Mil 1 de la noche Tiene un montón de historias Pero nosotros también conocemos Otras historias Por supuesto Y los chicos y las chicas en casa Deben conocer otros relatos de aventuras Sí De películas, libros Que hayan leído, series ¿Ustedes se acuerdan de alguno? Sí Yo los voy a notar A ver En mi cuaderno Yo tengo Yo tengo una de mis preferidas A ver Chicos y chicas Ustedes también díganos Así los escuchamos Y les decimos a Lara Cuáles son las aventuras que les gustan Sí, sí Shrek Shrek Yo tengo Yo tengo Había dicho que yo tengo El mago de Oz Esa es buena Sí Peter Pan Peter Pan Toy Story Uy, qué buena El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos Muy bien ¿Cuál más? Alice en el País de las Maravillas Esa es buena Alice en el País de las Maravillas Para una que veía yo cuando era chico En blanco y negro con Johnny Weissmuller Tarzán 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 Las aventuras de Zamba Zamba Toy Story También Toy Story Oye, esa la dice La nombramos Dijimos Peter Pan Sí, Peter Pan la dijimos Peter Pan dijimos Bueno, hay un montón Un montón De las que anoté yo hasta ahora Que fuimos diciendo Y los chicos deben haber pensado un montón más A ver, El Señor de los Anillos El Mago de Oz Peter Pan Alice en el País de las Maravillas Harry Potter Con Superman El Hombre Araña Toy Story Tarzán El Rey León Les pregunto Estos Los protagonistas En general ¿Quiénes son? Porque veo que hay algo que se repite En estas historias que nombramos La mayoría Menos una que dije Son Varones Exactamente ¿No? Suele pasar Son personajes masculinos En estos relatos De aventuras Se asocian estas características De los personajes masculinos La fuerza La valentía ¿No? El coraje La aventura Se asocian con características Que pareciera que son solamente De los masculinos De los varones ¿No? Entonces nos hace pensar esto ¿Y qué pasó después? Porque vieron que después A lo largo del tiempo Estas historias sabemos que son ¿No? Antiguas Empezaron a aparecer Sí Más personajes femeninos Sí Empezaron a aparecer historias Películas ¿No? Con personajes femeninos Como por ejemplo Sí Moan Moana Podés anotar Siesta Siesta Que está en Pacapaca Otra en Pacapaca Media Luna Media Luna Media Luna Media Luna Bueno En Zamba también está Niña Niña Que también es un personaje femenino Sí Las chicas superpoderosas Las superpoderosas Las superpoderosas Chicas superpoderosas ¿Cuál más? Penelo Pegamur Penelo Pegamur Valiente A mí me encanta Mulán Ah, bueno ¿Cuál era esa pelirroja Que tenía así Es mágica Es mágica Miren ¿Cómo era? Valiente Valiente Esa es valiente La pelirroja Aparece ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pablo ¿Carolina? ¿Dónde está? ¿Carolina? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Claro Porque había una vez En un reino muy, muy, muy lejano Un apuesto caballero Y una bella dama Mi nombre en este momento Es Carolina Isade Y vengo a contarles Una bella y mágica historia Una de tantas Que le hubo narrado Durante alguna de mis mil y dos noches Porque soy la esposa Del rey Yariar ¿Qué pasó? Hola Buenos mediodías Buenos mediodías Buenos mediodías ¿Cómo andan? Había un reino En ese reino Había un caballero Sí, Pablo Pablo Un caballero Donde le dolía mucho El pie izquierdo El pie izquierdo No, no, no No, no, no Le dolía mucho El pie derecho No, no, pie derecho Y le dolía En realidad le dolían mucho Los dos pies Los dos pies Eso, los dos pies Y en realidad Los pies se reían de él Se reían de él Sí Pero Él sabía Que en su bota Que en su bota tenía el poder Porque si de su bota Sacaba al mago Con un Debía frotar su bota La debía frotar Eso No, no No, no Le debía dar golpecitos Golpecitos a la bota Eso, eso Y ahí aparecía El genio El Efrit Donde él le pedía Que por favor Le calme Estos pies Que se reían de él Efrit Efrit Los pies Están locos Los pies Por favor Carmalos No, no Mejor no le decía eso No, no te digo eso No, le decía Te digo Le decía que quería un palacio Un palacio Una princesa Igual que Aladino Un palacio Igual que Aladino Efrit Efrit Ay, no sé Efrit Pare, no, pare Pará, pará Sí, se me metieron Efrit, Efrit, Efrit Efrit, Efrit Carlos Perdón, perdón Pablo No, se me metieron Todas las historias Se me metieron Todas las historias Pero, pará Porque algo que ¿Qué sucedió acá? Sí, pero es que Esa libreta Vos te reías Es mágica Es mágica De verdad Sucedía todo lo que Sí Me estás cachando Pará, pará, pará ¿Me estás cachando? Escúchame, ¿por qué no hacemos una cosa? Se me ocurre ¿Vieron que la pregunta del día es qué pasó en la noche 1002? Sí ¿Por qué no aprovechamos esto que pasó? Ponemos a Caro como la protagonista de nuestra aventura Y el objeto mágico que sea la libreta mágica Muy buena Un cuaderno Mira, para salir del personaje masculino como protagonista y valiente La podemos poner a Carolina ¿Qué te parece? Perfecto Bueno, me voy a poner algo Dale, vos prepárate un poco Nosotros les vamos a contar a los chicos Que para armar una nueva historia Siempre lo que hacemos Y lo que nos ayuda mucho es armar una estructura Exactamente Entonces, vamos a ver que tenemos una placa Donde tenemos una estructura para ir completando Que nos ayude a pensar la historia y que no falte nada ¿Ven? Entonces acá tenemos la noche 1002 Tiene que tener sí o sí Una protagonista valiente que ya la tenemos Ya la tenemos Después vamos a tener personajes o cosas del mundo De las mil y una noches en este caso Porque sigue estando en el marco de las mil y una noches Un escenario que realmente va a tener que ser un escenario del mundo árabe Y de aquella época Porque mantenemos estos relatos en ese contexto Un peligro y una forma de resolver este peligro Excelente, qué buen Esto es un juego teatral literario Sí, me encanta Entonces vamos a armar la historia entre los tres Entre los tres y entre todos y todas Chicos y chicos y chicas y chicos y chiques y chicos y chiques requilinis Todos nos van tirando Nosotros los vamos escuchando y lo vamos haciendo ¿Dale? Excelente Entonces, a ver, ya tenemos el personaje Pero le ponemos un nombre Un nombre árabe, un nombre Sí, a ver un nombre árabe ¿Qué puede ser? ¿Puede ser, por ejemplo? ¿Laila? No ¿Laila? ¿Jazmín no se llamaba en algunas versiones? Sí, podía ser Jazmín ¿Laila? ¿Badrú Burur? ¿Ya está? ¿Badrú Burur? Aparte es complicado ¿Badrú Burur? Aya es un nombre árabe que está bueno Aya me gusta ¿Te gusta? Me gusta Aya Sí, me gusta mucho Ya está Aya 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 lo tenemos Entonces, anotamos que ya tenemos Bueno El protagonista que es Aya Me llamo Aya Y que tiene su libreta Me llamo Aya Que tengo mi libreta Miren En mi bolsita Ah, pero qué lindo Y que podríamos ya determinar que sale de la ciudad de Bagdad Porque estamos en ese contexto Está bien ¿Verdad? ¿Les parece? Entonces, Aya sale de Bagdad Es decir, el escenario es Bagdad Claro, pero A ver, sale de Bagdad Pero busquemos un escenario más interesante Más de aventura ¿Qué puede ser? Ven, ahí ya tenemos Que el protagonista de nuestro plan de escritura Es Aya Que parte de Bagdad Y tiene una libreta mágica Bien Perfecto Ahora, ¿cómo es este personaje? ¿Qué características tiene? A ver, yo las miramos Pénsalo, Carolina Vos también Creo que voy a tener que ir a combatir algo Entonces, tengo que ser valiente Valiente Es valiente ¿Qué más? Audaz Audaz Me gusta Arriesgada También Audaz, arriesgada Astuta Estratega Sí, me gustó Le podemos poner características también de Carolina ¿No? Fantasiosa Fantasiosa Ahí está, fantasiosa Romántica También Romántica Sí Romántica Intrépida 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 ¿Qué? Alfajor 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 El alfajor Claro Está bien Genial Perfecto Genial Entonces, le gustan los alfajores Intrépida, aventurera Todo lo que dijiste Y se hacen manjares de alfajores Ahí está Ahí está Voy a pedir manjares de alfajores En algún momento Y se los compra a los mercaderes Ahí está Y voy al zoco Alfajores a los mercaderes Entonces, tenemos Vieron que en nuestro plan de escritura Teníamos objetos y personajes típicos O sea, que tenemos los mercaderes Las mercancías Los manjares Genial, genial, genial ¿Y en qué escenario? Bueno, ahí tenemos la plata Ahí está Ahí agregamos personajes y cosas de las mil y una noche Ahí está, mercaderes Mercaderes, manjares, exquisitos Claro, eso es a los mejores Gracias, que van anotando ahí para nosotros Exquisitos En el escenario En el escenario ¿Dónde voy a caminar? ¿Dónde voy a pelear? ¿Qué se les ocurre? Hola Yo digo que en el mar ¿Dónde voy a ir? Me encanta que sea en el mar En el mar me mareo un poco Ahí yo quiero que mi coraje Y mi espíritu aventurero Sigan estando Hola, Marno Lo tengo, lo tengo Ahí Samba lo dijo Hola ¿Qué? En el desierto Falta mucho En el desierto En un bosque En un bosque En un bosque podría ser No, pero bosque A ver, chicos, chicas ¿Qué prefieren? No sé si hay bosque ¿Bosque o desierto? ¿Qué prefieren? ¿Bosque o desierto? Desierto ¿Y en un castillo? Falta mucho A ver A ver Esperá, no, va ¿El bosque? No, no me gusta el bosque No, no, el castillo Desierto A ver, el desierto ¿El desierto? Ahí está Me aburro Me aburro Listo, ya tenemos un escenario Que es el desierto Perfecto Acá estoy en el desierto Entonces Bueno, todavía no Ahora Entonces, ¿qué hacemos? Arrancamos con la historia Empecemos con la historia Y a medida que la historia Vamos viendo que Va avanzando Vamos viendo qué peligro Que podemos avanzar Ahí está, mirá El escenario El desierto Ahí está, ya tenemos un escenario Entonces, a la medida que vaya la historia Tenemos que ver el peligro Y la forma de resolverlo Bueno, ya tenemos casi, casi Completito Entonces, el peligro ¿Quieren que empecemos a escribir con el cuarco? Dale Y así es un relato No son por ser narradores Y eso es nuestra palabra Entonces, ¿dónde estoy ahora? Sale de Bagdad Entonces Erase un día Erase un día En el antiguo oriente Donde los pregoneros salieron A decir, oh, por autoridad Autoridad que le compete al rey Se convoca a los valientes Se convoca a los valientes más guerreros Tuve que sacarlo Tuve que sacarlo y decir Soy aventurera Audaz Y tengo coraje Y voy a llevar A este pueblo A ser liberado Por eso Me pongo al frente De toda esta gente Porque quiero Quiero ser elegida Para ir a combatir En el desierto El rey le dijo Está bien Eres la elegida Si logras vencer Y acá viene el peligro Acá viene el peligro A la serpiente ¿Qué peligro puede ser? Está bien Está buena la serpiente Para el desierto Porque las Pero tiene que tener Como seis cabezas Claro Que sea buena, mirá Si logras vencer A la serpiente De seis cabezas Salvarás a nuestro pueblo Y nosotros Te concederemos Regalos Buenísimo 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 El peligro que encontramos Serpiente de seis cabezas Dale Seguimos Seguimos Estaba En el desierto Caminando 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 Sedienta Pero mi espíritu aventurero Coraje, inteligencia Y estratega Que soy Seguí Seguí Graduando mi energía Y cuidado con los alaqueranes Está bueno Está bueno El calor La abrumaba Tenía sed Tenía sed Se agitaba Temblaba Un niño de arañas Un niño de arañas Un niño de arañas Bien, ponemos la tarde Caminó y caminó Hasta que Se encontró con ¿Está con la serpiente? No, no Le falta un poco de Quiero ir a descansar Quiero ir a descansar un rato Quiero ir a descansar un rato ¿Y le ponemos una cueva? Una cueva Dale Entonces, una cueva Para ser más suspenso Una cueva Caminó por el desierto Hasta encontrar una cueva Y dijo ¡Qué increíble! Esta cueva Es justo lo que estoy necesitando Para poder descansar De tanto, tanto, tanto peligro Que todavía Creo que no son No son los mayores peligros Que he vivido Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena Se quedó dormida Mira, podés secarte ahí Ahí va Se quedó dormida Se quedó dormida Y la cueva es la de la serpiente Ahí está Ahí está Y empezó a escuchar Un ronquido mucho más fuerte Más fuerte Tan fuerte que se despertó Y cuando abrió los ojos Se encontró con la Pará, pará, pará ¿Qué pará? No, pará Porque no se trajo El objeto mágico de Bagdad No pusimos en la historia Tenemos que volver ¿Cómo voy a combatir A una serpiente de siete cabezas? Podemos hacer un Ir para atrás Rebobinar Rebobinar Esto está bueno Esto pasa cuando uno Hace una historia Piensa y dice No, no, no Para acá nos olvidamos De un detalle Ay, ay, ay Tenemos que volver Está bien Le pasa a los mejores escritores Y entonces Bueno, volvió Volvió El rey le dijo Ahí está Y ella agarró su libreta Y guardósela En su bolso mágico también Ahí está Y salió y caminó Por el desierto Cuidado las salacranes Las arañas Temblaba Acordate que temblaba En calor Y encontró la cueva Ahí está Ah, increíble La cueva Que voy a poder descansar De tantos, tantos peligros Que todavía no son los mayores Y se acuestan Bien, duermo, duermo Sí, el ronquido Viene el ronquido Tan fuertes eran los ronquidos Que la pobre Aisha Despertó en medio de la noche Y se encontró Frente a frente Con la famosa y legendaria Serpiente de seis cabezas Cuyas cabezas servían Como en el... No puedo creer Tengo un miedo impresionante No voy a poder combatir esta serpiente ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser? Y en ese momento sacó A la carga, mis valientes Eso Sacó su libreta mágica Y empezó a frotarla impetuosamente Para convocar al fritz del cuaderno Aquí tienes a tu esclavo Soy el servidor Del cuaderno en el aire Por donde vuelo En la tierra y en el cielo Y por donde me arrastro ¿Qué quieres? Oh, querido servidor Necesito un elemento Para poder combatir A esta serpiente de seis cabezas De esta fuerza de cincuenta leones Samartín, Samartín ¿Cómo? Paren, paren Paren, paren Ay, ay, ay No, no No, no Cambiemos, cambiemos Porque ese no funciona A ver ahí No, no, tengo otro ¿Hay otro? Con este voy a poder Siete cabezas tiene, chicos y chicas Siete cabezas Este, este, este Genial Perfecto Tienes lo vos por las dudas Genial Bien Me enfrenté Perfecto Ahí está Bien Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ahí lo vi Ahí lo vi Estaba detrás mío Y todavía él no me estaba viendo Por eso tuve que bajarme de esta tarima Porque no era, no era Muy, muy, muy estable Así que me bajé Me bajé Me bajé Y comenzó a dar espadazos Sí La cabeza Para allá Uy, rueda la cabeza Otra Otra cabeza Uy, rueda la cabeza Chorreaba la sangre de la serpiente Me quedaban todavía cuatro No Mira, la última, la última Última cabeza Súper, no No, no, no Espera, no Espera, espera ¿Qué? Pausa Pausa, pausa, pausa Paren, no le puedo cortar todas No, pero es que además tenemos que dejar con intriga al rey Y no podemos terminar No podemos saber si lo mató, no lo mató Ah No, claro Necesitamos dejar con intriga Y los chicos se van a querer quedar con la intriga también ¿Qué habrá pasado con esta princesa Aisha? Hacer relato final entonces Cuando no estaba por comer Y cortar la última cabeza No sabés quién estaba más salvaje Si Aisha O la serpiente con su última cabeza Y en ese momento exacto Yerezade continuó su relato Porque veía que llegaba el amanecer Y dejó con intriga al rey Nuevamente Doña Sada le dijo como siempre Qué bellas son tus historias, hermana Y ella le contestó Mucho más será la próxima que te contaré, rey Si me lo permites Mañana Y así quedó este relato Muy bien, muy bien Muy bien Aplauso para Carolina Carolina Molini Un desempeño increíble Qué lindo Muy bien Lo que es vivir un peligro Esto es vivir un peligro Mirá, le gustó a Zamba A Ani Espectacular Muy bueno Y muy bueno también como fueron surgiendo Vieron que van surgiendo Esto que teníamos en el esquema Uno tiene el esquema en la cabeza Y dice, falta un peligro Claro Cómo lo vence Entonces, si les parece Vamos a retomar nuestro esquema Para ver si quedó completo Bien A ver Ganamos Teníamos el esquema Ahí está La protagonista valiente Ahí saqué parte de Bagdad Y tiene su libreta mágica Después Personajes del mundo Y cosas del mundo De las mil y una noches Mercaderes, manjares exquisitos Y su super bolso Un escenario Que en este caso El desierto Un peligro Una salpiente con muchas cabezas Eso Y la forma de resolverlo ¿Qué fue? Hacer como hacía Aladino Con la lámpara Frotarla y pedirle a Lefrid Que le traiga algo Frotemi y cuadernito Así que espectacular Qué bueno eso No, no, no Esperen Porque acá falta algo Acuérdense que este es un relato enmarcado Falta el marco Chicos, acá falta poner Antes de todo esto Que Yerezade le cuenta al rey Yariar nuevamente una de sus historias Claro, Carolina Sade Carolina Sade Y al final Que corta el relato Sin el final Para dejarlo con la intriga Perfecto Entonces, en realidad quedaría así la placa ¿Cómo quedaría completo entonces? ¿Cómo quedaría? Ahí está Una introducción de Doña Sade Yerezade Pidiéndole permiso al rey Y al final Un final con suspenso Para que el rey Quiera seguir escuchando la historia Y ahora Muy buen Pueden sacarle una foto a los chicos Para inventar otra historia distinta Espectacular Otro peligro Otro escenario Otra protagonista valida ¿Saben qué se me ocurre? ¿Qué se te ocurre? Estoy pensando en Doña Sada ¿Sabes qué se te ocurre? ¿El ser un peligro acá en la televisión? No, no, no Para, para, que yo quede agotada Basta Estoy pensando en Doña Sada Vamos nosotros al corte Pensando en Doña Sada Que debe estar re contenta Sí, yo me tomaría Porque la noche mil y una, dos ¿Vos sabés qué? Lo pasa bien Claro A mí me gustaría tomarme un mate ¿Un mate? Sí, un mate Después de tanto ajetreo Un mate estaría bien ¿O no? Un mate cada uno ¿Pero qué tiene que ver el mate Con el mundo árabe? Que no tiene nada que ver ¿Qué tiene que ver el mate? ¿No tiene nada que ver? ¿Lo sabés? Yo creo que hay alguien que lo sabe Yo lo sé ¿Qué sabe? Claro La secretaria del niño Que lo sabe todo Tenemos acá A ver qué tiene que ver En la actualidad El 80% de la exportación de yerba mate Va a Siria y al Líbano Ahí está Ahí está Entonces toma la mate ¿Toma la mate? ¿Toma la mate? Sí, 80% Entonces sí nos vamos a tomar el mate Entonces sí nos vamos a tomar el mate Llámala Doña Asada ¡Eh, Doña Asada! ¡Vení! ¡Tenemos mate! Hay distintas formas de cuidarnos Y prevenir enfermedades Lavarse las manos Comer sano Dormir bien Y vacunarse Todas las vacunas del calendario nacional Son obligatorias Gratuitas Y se aplican en los vacunatorios Centros de salud Y hospitales públicos Estos lugares están preparados Y son confiables Vacunarse es seguro y esencial ¡Hacelo ahora! Más rápido que una gastela Más fuerte que 20 leones Más intrépido que una serpiente de 6 cabezas Más inteligente que el águila ¡Él es San Espina! ¡Hacelo ahora! ¡Hacelo ahora! ¡Hacelo ahora! ¡Hacelo ahora! ¡Hacelo ahora! Más rápido que una serpiente de 6 cabezas ¡Hacelo ahora! ¡Hacelo ahora! ¡Hacelo ahora! ¡Aca está! ¡Acá lo tenemos! ¡Alecía! ¿Cómo están, amigos, amigas? ¡Codito! ¡Codito! ¿Cómo les va? Impresionante, impresionante. Estuve haciendo un Zoom el fin de semana con San Martín, con Zimbab, con Zamba, con Chérezal, con todos y todas. ¡Qué bárbaro! ¿Y saben qué es? ¿Pero por qué no nos invitaste? ¡No tenés que invitarse a hacer un Zoom! ¡Los voy a agregar la próxima! ¡Dale! Se me prendió la lamparita. ¡Muy bueno! ¡Se me prendió la lamparita! Estuve pensando en esto de las historias y dije, ¿qué pasa si hacemos? ¿Viste que Zambaladino, Aladino, Zambaladino, Zambaladino? Dije, Zambaladino. ¡Zambaladino! ¡Muy bueno! Un nuevo personaje que se llama Zambaladino y les voy a mostrar, cuando termine les muestro el resultado final, pero... ¡Ah, ya lo hiciste! Estuviste preparándolo. Hay un truco, hay un truco. ¿Vieron cómo es la mochiloca? Que es como mágica. Pero primero vamos a ponernos... ¡Manos a la obra! ¡Esa! Les pido que se acerquen acá. Miren, vamos a hacer los pasos. Esto es muy simple. Es la lámpara de Zambaladino. Es muy fácil. Miren, son unos pasos. Vamos a hacerlo acá. Atentos, chicos y chicas en casa. Atentos, atentos. Es muy fácil. Le vamos a hacer... ...esta parte de acá. Zuc, ahí. Traca. Traca, Truqui. Mirá, ahí va. La parte más difícil. Esta es la parte más difícil. Ahí. Zuc. Impresionante. ¡Ay, muy bien! Impresionante. La para dromedario. Sí, sí, sí. Hay una jorobita. Y después le vas agregando detalles. Ahí. Con calma, paso a paso. Ahí para que practiquen los chicos y las chicas en la casa. ¿Te gustó? Me encanta. Y me encantan los colores que usás. De la mochiloca, estas cartelinas. Es que le gusta estar desapercibido a él. Sí, claro. Y ahora, ¿qué les parece si hacemos a Zambaladino? No, que este es mortal. Este es mortal. También lo vamos a hacer en esta hoja. Atención, ¿eh? A ver. Cha, cha, cha. A ver. Podemos hacer... Es así. Esto lo estoy practicando mucho. Piensen en un merengue, ¿sí? Un merengue o una cúpula árabe. O un merengue, lo que les dé más ganas. Y este es el primer paso. Paso número uno. Hacemos esta cúpula ahí. Ahí está. Paso número uno. Casi una gota o una cebolla, como la obra de arte que dimos la otra vez. O un pensamiento. Una idea, una idea. Ahora hacemos los ojitos. Ahí va. Tuki. Los ojitos. Siempre acuérdense, chicos, de decir tuki, ¿eh? La nariz. La nariz. Y esto, la banda de samba lo sabe muy bien. La sabe muy bien, que es la sonrisa con... Ah, la tengo que practicar esa. El famoso diente roto de samba, que es seis dientes y el del medio lo tiene roto. Y para terminar, el último paso es el turbante. Claro. Muy fácil, ¿eh? Este viene con sonido. Lo podés hacer vos, Pablo, ¿eh? Tuki, tuki, tuki. Tirate un sonido circular. Pensá en un sonido circular. A ver, ahí va, ¿eh? Un, dos, tres. Impresionante. Bien. Impresionante. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Samba la vino. Muy bueno. Muy bueno. La frutilla en la torta es el nombre, ¿sí? Vamos a hacer el nombre. Pedidle a los chicos, chicas, mándenlo. Ahí va, ¿eh? Pagan uno y mándenlo al hashtag mil y una noches. A partir de la gota, después le haces el turbante, le haces los dientes. Esto está muy bueno, porque uno a veces dice, a mí no me sale, a mí no me sale. Pero si vas paso a paso, lo podés lograr. Mirá qué bien. Ahí está. Ah, ahí está. Espera, miren esa letra. Miren las letras. Mostralo bien. Por favor, hay que mostrarlo perfectamente. ¡Qué divertido! Y lo vamos a sacar. Muy bueno. Impresionante. Hola. ¡Ey! Les traje este. ¿Lo pedís? ¡Lo tenés! Hola. Qué buenísimo. Acá hiciste dos cosas. Hola, me llamo José, pero... Pero qué, José, te conocemos. Pero qué dicen zamba, claro. Pero ahora soy zambaladino. Pero, claro. Acá hiciste. Primero la cara y después el turbante. Es muy fácil, practiquen en casa, es muy, muy fácil. Y esto es para que no me digan a mí los colores que hizo el turbante, yo no se los pedí, él lo hizo solo, para los que me dicen que soy así demasiado hincha de boca. Me gustan, me gustan. Me gustan. Y para terminar el día de hoy, vamos a cerrar esto de los cuentos enmarcados, que a mí me encanta. Esta historia, vamos a cerrar con este marco que es... A ver, Los Ángeles. Este se los voy a dejar. Para que sigan jugando. Quédate, quédate, quédate ahí. Quédate, quédate ahí. Y decinos, ¿para qué? ¿Para qué? Para jugar y divertirse. Esa. Así que, mirá, y yo sé que Pablo, vos estás con ganas de... De tirar y un tímido. Porque lo traes acá y nos haces desear, los dos tenemos ganas, ¿no? Yo al principio, cuando vi esto, digo, ¿y cuándo, cuándo, cuándo es? Mirá, tenelo ahí, claro, tenelo ahí. Vamos, no pasa nada. No. Vamos, Pablo, agitar, agitar el baile del aerosol. Ahí va. Vamos, el baile del aerosol. Tenemos un tema. El baile del aerosol. El baile del aerosol. Ahí va. Muy bien, vamos a pintar esta cúpula. ¿Vos decís que yo me quedé acá? ¿Ustedes dicen que yo me quedé acá? Sí. Claro, claro, como combatía al monstruo de siete cabezas. Pero aparte que no confían en mi capacidad. Es lo más, es el mejor momento del día. Ahí va. Mirá, 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 mirá. Listo, listo. Ahí está, ¿no? Así se nota bien. Impresionante, impresionante. Impresionante. ¿Hacemos otro más ahí? Otro más, otro más. Otro más. Mándale ahí, mandale ahí. ¿Querés vos, Caro? Después... ¿Se quiere ir? No, no. Quiero probar, pero no hay que estar atrás. ¡Me toca a mí! ¡Ey! 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 Uno más por acá. ¡Ah, mentira! ¡Me cae en el piso! ¡Me tiro, mentira, mentira, mentira! La clase que viene vamos a seguir a full. Quiero que le contés a los chicos cómo es esta técnica. Claro. Oh, eso es una magia. ¿Qué es ese material? Es una magia. Esto lo hacen, es un material transparente y lo pueden hacer en este caso. Yo lo hice con una carpeta, con un folio viejo. Con cualquier folio lo pueden recortar y se hacen un stencil, sino papel, cartón, cualquier material sirve. Y una cosa, por ejemplo, en casa lo que usamos son las placas radiográficas, las placas de radiografía. Tal cual. Que ya no sirven, que ya no sirven, lo haces. Che, San, ¿me pintás la remera? Mirá. Hacemos acá el cosa magia. No, no, no. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Yo lo haría. Yo lo haría. Después pedimos permiso y lo hacemos. Claro. Sí, está manchada. Bueno, a mí después no pasa nada. Entonces después lo hacemos. Se quedó manchada la remera. Yo quiero probar otro, yo quiero probar otro acá. Dale, dale, dale. Ahí. Yo te lo tengo, ¿eh? Vamos. Una cosa, mucho cuidado. Cuando hagan este recorte en la placa que sea, háganlo con cuidado porque cualquier rayita que tenga, cualquier corte que se vaya, se va a notar. Ahí va, mirá. Ahí va. Ahí está. Espectacular. Ahí va el mío. Impresionante. Ay, qué perolijo que quedó abajo. Impresionante. Sí. Impresionante. Una cosa que me di cuenta por ahí, algo que está bueno es poner menos. Yo tiré por ahí, me entusiasmé y tiré mucho. Me entusiasmaste claro. Por ahí, tirarme menos es mejor. Y en sus casas, los chicos y las chicas pueden usar una esponja con una esponjita. Un día lo vamos a explicar acá, paso a paso, con una esponjita y témpera también se puede hacer un stencil re piola y re barato. Excelente. Bueno, o sea, amigos y amigas, abrir la imaginación. Manos a la obra. Y jugar, investigar, meter la mano, ensuciarse, no pasa nada porque después las cosas... Sí, es parte de ser artista. Es parte de ser artista. Es parte de ser artista. Sano, nos vemos la semana que viene. Vengan que nos despedimos con el marco. Nos despedimos con el marco. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Vamos con el ra. No, con el re. Vamos con el ri. Con el ro. Vamos con el ru. Con el repaso. Con el repaso. Porque saben que estamos terminando. Hoy no es viernes, pero estamos terminando con nuestro tema de la semana. Ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ir al repaso de todos estos días que pasaron. Tenemos la placa y decíamos que la pregunta de la semana es, ¿qué pasó durante Mil y una Noches? Pero la pregunta del día con la que arrancamos la semana fue, ¿quién es Aladino? Y respondimos que es un personaje de las Mil y una Noches. Al comienzo es pobre y vive con su madre. Perfecto. Y tenemos el día 2 de esta semana. ¿Qué pasó durante las Mil y una Noches? La pregunta es, ¿cómo consiguen vencer al malvado hechicero? Y la respuesta es, Aladino y Badrul Budur traman un plan para engañar al hechicero y quitarle la lámpara. Muy bien. Y al otro día nos preguntamos, ¿cómo logra Aladino superar las dificultades? Y la respuesta fue, a través de la magia, el frit de la lámpara y del anillo, le cumplen varios deseos a Aladino. Pero también conversando con gente instruida de la que aprende cosas y ayudado por su madre. Y después, que nos lo preguntamos hoy, fue, ¿cómo podría ser la noche Mil Dos? Y nos respondimos lo que hicimos en el plan de escritura. Con una protagonista valiente, una persona o personajes del mundo de las Mil y una Noches, un escenario, un peligro y una forma de resolverlo y que lo hicimos maravillosamente con mucha, mucha acción. Entonces los chicos y las chicas pueden escribir sus historias con esta estructura que hicimos hoy. Espectacular, ¿eh? Lo que quieran, lo que se les venga a la imaginación a ponerlo, a volcarlo en un papel, en una libreta, como la libreta mágica de Carolina. Carolina, ¿qué hizo que mis pies se volvieran locos? Los pies se reían de vos. Los pies se reían. Tengo una pregunta. ¿Por qué si hoy es jueves, hicimos el repaso de toda la semana? Pero yo no, vos nos preguntás a nosotros, pero nosotros te preguntamos a vos. Sí, yo no nos preguntamos a vos. ¿Por qué? Querida maestra. Porque mañana es el día de los maestros y las maestras, entonces vamos a tener un programa especial, porque es un día especial. Porque se lo merecen. Porque se lo merecen todos los maestros y las maestras del país, así que como mañana tenemos un día especial, por eso hoy cerramos la semana. ¿Y cómo la cerramos? ¿Y cómo la cerramos? Porque mandaron al hashtag las mil y una noches, todas estas cosas que le fuimos pidiendo, así que vamos al rapazo, ¿les parece? Al rapazo, a verlo. Mil y una noches, Simbad el Marino, ¿de dónde nacieron? De cambiar el destino. ¿Y qué pueden mandar, Pablo? Pueden mandar su foto con los libros de las mil y una noches que tengan en casa. Y hacen con el hashtag las mil y una noches. ¿Las historias de las mil y una noches transcurren en Occidente? ¡Ay, no! Simbad recorre el mundo árabe para buscar aventura. La curiosidad lo lleva entre sus travesuras. Este es un relato de Yerezade, que es la princesa que le va contando historias al rey Shariar para poder llegar a la mañana y que no la mate. ¡Cien! ¡Cien! ¡Cien programas, Pablo! Me encantó esa historia de un relato dentro de otro. Navegamos durante días y noches, de mar en mar, de isla y libia. ¿Cuál de estas palabras es de origen árabe? ¿Albahaca? ¿Alcohól? ¿Almohados? ¿O son todas correctas? La respuesta es... ¡Todas son correctas! ¡Todas son correctas! Los alfajores es una receta que está en nuestro país hace mucho tiempo. La trajeron los españoles en la época de la colonia. No festeje tanto igual, Capitán Realista, porque es una receta de origen árabe. ¡Tale, Samba! Si después te gusta todo lo que preparamos, es un relato enmarcado. Historias dentro de una historia. Si tratas de recordarla, estimulas tu memoria. ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Qué lindos chicos y chicas! ¡Muy hermoso! Así sabemos que están ahí participando, ¿no? Sigan mandando cosas que nos encanta verlos. Bueno, en la libretita también están los tres deseos. Que les pedimos a los chicos y a las chicas también durante la semana. O sea que vos ya los pediste. Yo los tengo acá anotados, pero no sé si los voy a decir. Yo los pensé ayer anoche y me desperté para anotarlos. ¡Muy bien! ¡Qué linda manera de despertarte para pedir deseos! Yo también los pensé, debo decir que los pensé. Y digamos uno cada uno. Dale, uno cada uno está bien. Porque a ver, algunos dicen que si los decís no se cumplen. Pero Aladino los pedía y se cumplía. Es verdad, los decía para afuera, así que lo podemos decir. Lara, ¿cuál es tu deseo? Arranco yo y yo deseo poder volver a la escuela pronto. Bien. Yo deseo que vuelva al teatro de la manera más sana posible. Bien. Y yo deseo que el tercer deseo siempre sea tomado como el segundo deseo. Así me queda uno más para pedir. Muy bien. Vos sos como los chicos que dicen, deseo tener más deseos. Exactamente. Muy bien. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Para festejar el Día del Maestro y la Maestra. A todos. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Gracias equipo. Gracias a todos. Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde reina el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa. Yo te saludo bandera de mi patria.